Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Querido Piscis, llegas a marzo con la sensibilidad a flor de piel y tus intuiciones más creativas que nunca. Vamos a ver qué te traen en este mes los movimientos astrológicos ya terminando el invierno. El 3, Marte ingresa en Géminis y aunque es posible te sientas algo inquieto, evita la mordacidad. Sé más disciplinado contigo mismo. El 10, el Sol y Neptuno, uno de tus planetas, entran en conjunción con tu signo y vas a sentir mucha más empatía y querrás apoyar a colectivos desfavorecidos. Hazlo para conectar con el propósito de tu alma. El 15, Mercurio ingresa en Piscis, tu signo. Pleno de cordialidad e imaginación, vas a estar con la astucia elevada. Se acentúa tu modestia y los demás aprecian tu entrega. El 20, el Sol ingresa en Aries y te da extroversión y si surge algún imprevisto, estarás preparado y fuerte para salir de él. El 23, Mercurio de nuevo en Piscis, en Cuadratura, a Marte, en Géminis, traen más enfoque a tus proyectos y la resistencia. Pero no te olvides de ti mismo y de los demás por estar más pendiente del trabajo. El 28, la luna estará en Libra y podrás disfrutar de la tranquilidad y la paz, sobre todo por la conciencia limpia de haber hecho bien las cosas. Gracias por seguirme.